La fuerza de nuestro futuro, es un alcalde que hace historia, hombre honesto y trabajador. ¡Comisión de futuro! El alcalde que trabaja para ti, es el alcalde Maravé, ese es el que quieres tú, Luis Omalavé, el que trabaja para el pueblo. Luis Omalavé, ese es el que quieres tú, Luis Omalavé, el alcalde para el ciudad del futuro.